Me quedé con ganas de contestarle a Campanella, donde yo no vi ninguna... ¡Contestá a la Campanella! No, no, me refiero que él, muy cómodamente, solamente desde un... Arrugaste. Desde un loft o de un piso. Sí, no, no. Que no sé de qué... No lo descalifiques. Dejen de contestar a Branca. No lo descalifiques. No, no, seguramente. Digo, ¿en qué lugar vio violencia o tensiones en un día de hoy que fue una fiesta? Insisto, tengo muchas imágenes, he estado ahí. La familia argentina, o parte de la sociedad que cree en un país mejor, estuvo hoy presente. Con total paz y armonía, como pidieron. Sin molestar a nadie, sin destrozar nada, sin cortarle la posibilidad a nadie. El gobierno actual pudo tranquilamente haber organizado una fiesta con locro, empanadas, con el mago sin dientes y tan biónica, en Recoleta, en Luján, y no hicieron nada. Nadie a casa de dinero de nada, simplemente se hizo algo que se propuso. Hubiesen propuesto, en vez de pantalla gigante, que no sé quién las pagó, para los granaderos a caballo y los uniformados que estaban ahí, vallando a la plaza, siendo antipopulares totales, para que la sociedad, yo si quería ir con mi hijo a tirarle a las palomas comida, no pudiera ir a la plaza de mayo. Decía que ibas a sentir otra cosa. No, no, si uno que mirá... No, me asusté. Qué maldito es que ir a comer locro, ir a comer locro frente a la catedral o el cabildo con las palomas un 25 de mayo, prohibido. Sí, pero tenemos que cerrar, chicos. Gracias, Branca. Muy cortito. Cortito, por favor. Cortito vos, dudas. Cortito vos, dudas. Yo no era análisis político. Hoy el gobierno festejó lo poco duro que fue el cardenal Poli. ¿Qué festejó? Poli no fue nada duro. Pensaban ellos que les iba a tirar con un caño por la cabeza. Y no pasó. Bien, Pablo. Felicitaciones por tu aporte. Felicitaciones por tu aporte.